Iniciamos este nuevo día en la presencia del Señor por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te consagro, Señor, este día que todas mis acciones, obras y operaciones sean dedicadas únicamente al servicio y alabanza de Tu Divina Majestad. El malvado escucha en su interior un oráculo del pecado. No tengo miedo a Dios ni en su presencia, porque se hace la ilusión de que su culpa no será descubierta ni aborrecida. Las palabras de su boca son maldad y traición. Renuncia a ser sensato y a obrar bien. Al costado medite el crimen, se obstine en el mal camino, no rechaza la maldad. Señor, Tu misericordia llega al cielo, Tu fidelidad hasta las nubes, Tu justicia hasta las altas cordilleras. Tus sentencias son como el océano inmenso. Tú socorres a hombres y animales. Qué inapreciable es Tu misericordia, oh Dios. Los humanos se acogen a la sombra de Tus alas. Se nuten de lo sabroso de Tu casa. Les das a beber del torrente de Tus delicias, porque en Ti está la fuente viva, y Tu luz nos hace ver la luz. Prolonga Tu misericordia con los que te reconocen, Tu justicia con los rectos de corazón. Que no me pisotee el pie del soberbio, que no me eche fuera la mano del malvado. Han fracasado los malhechores, derribados no se pueden levantar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El libro del Deuteronomio El Señor, tu Dios, te eligió para que fueras entre todos los pueblos de la tierra, el pueblo de su propiedad. Por puro amor suyo, por mantener el juramento que había hecho a sus padres, los sacó de Egipto con mando fuerte, y los rescató de la esclavitud del dominio del faraón, rey de Egipto. Así sabrás que el Señor, tu Dios, es Dios, el Dios fiel, que mantiene su alianza y su favor con los que lo aman y guardan sus preceptos por mil generaciones. Palabra de Dios Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos las ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos Señor, mira complacido a tu pueblo que desea entregarse a ti con una vida santa. Y a los que dominan su cuerpo con la penitencia, transformales interiormente, mediante el fruto de las buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. Y en prueba de mi final afecto de consagro en este día y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa de posesión tuya. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buen día.